ok este es un chamberlain elite es un gay opener y bueno ya lo vamos a poner de regreso le hemos cambiado la batería cuando la puerta no quiere abrir ni cerrar entonces este cambiamos primero checamos la batería que es una de las cosas que se dañan más frecuente todos los gates tienen batería entonces después de eso checamos a los fusibles que los fusibles estén trabajando correctamente aquí tuvimos que hacer una pequeña adaptación porque las entradas para eso ya están un poco dañados y lo que tuvimos que hacer que se refuerzara y ahí va a trabajar bien entonces no hay ningún problema allí nomás nos aseguramos de que las luces dos rojitas que están ahí aquí estas dos luces no están prendidas y están prendidas entonces son los fusibles que se han dañado hay que reemplazarlos para que trabaje bien y bueno también este ya checamos que el el conector que viene a la electricidad esté trabajando bien este es de el transformador que viene para 18 b y ya checamos que la máquina todos tuviera excelentes condiciones todo está trabajando bien acá está el receptor de la máquina entonces tiene este receptor que es de disk switch que le llaman como unos switches que se cambia dependiendo la numeración voy a ver si lo puedo destapar creo que sí ahí está cuando tiene este disk switch nomás nosotros a los de master o los que de un remoto que tenga el desecho nomás se cambia se cambia a este mismo frecuencia y agarra la señal eso es todo entonces hay también hay que asegurarnos de que todo es tenga su grasita por ejemplo estas conexiones estaban ya con mucha corrupción y ahora ya le hemos podido a poner grasa y aquí tengo un poquito de grasa si la pueden por ahí entonces lo voy a poner en ciertos pases específicas para que la corrupción como es un aparato que se queda afuera no se vaya a corroer todavía le tengo que poner aquí le tengo que poner grasa para que quede trabajando al 100 y bueno pues este corto vídeo espero les ayude y este es un motor un elite modelo robot el c3 entonces muy importante checar la batería que esté funcionando bien después de eso checar los fusibles y después de eso checar que el logiboard que es el que está aquí esté trabajando excelente si no está trabajando entonces vamos a tener que reemplazar la logiboard o en su totalidad la máquina bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo